hola amigos cómo están solamente quería enseñarles amigos que estoy usando aquí en lima perú el motorola moto es 5 play que pueden verlo motorola de verizon el prepago moto es 5 play y lo estoy usando en vitel amigos tengo 4g estoy usando en vitel vamos a ver si se puede ver dónde está vitel internet y redes red móvil vitel aquí lo pueden ver amigos red móvil vitel amigos si ustedes tienen un motorola es 5 play quieren desbloquearlo por favor contáctenme en mi email está en la descripción y con gusto los ayudaría a desbloquear el teléfono estoy aquí en perú usando vitel hay muchas configuraciones que se pueden usar pero les quería mostrar amigos que pitel les manda a ustedes un mensaje de texto con la configuración automática del teléfono lo único que tienen que hacer es dar clic y poner la contraseña que me parece que es 1111 bueno y ustedes siempre van a ver aquí este mensaje la tarjeta sim no es de verizon pero si vamos a los mensajes amigos pueden ver esto está usando el motorola la configuración llegará en breve la contraseña es 111 entonces lo que vamos a hacer amigos es ver lo de la contraseña y aquí está amigos este es el mensaje que usted recibirá actualización de configuración hay actualizaciones de perfil para su teléfono punto de acceso actualizar vitel entonces lo que hace simplemente es instalar y si le piden el código como vimos anteriormente es el 1111 el 1111 ponemos enviar nos dice que ya existe un punto de acceso lo que se llama apn y vamos a sobre escribirlo nada más y la actualización está completa punto de acceso vitel fue actualizado aceptar y eso es todo amigos eso para que usted tenga las altas velocidades del lte y vamos a ver amigos que tenemos por aquí este es el android 8 no se olvide es un teléfono bastante bueno de 5.2 pulgadas estoy vendiendo este teléfono si usted está en perú amigos contáctenme en la descripción lo que vamos a ver aquí es red móvil datos habilitados tipos de preferencia tipo de red preferida obviamente vamos a seleccionar el lte gsm-umts que más amigos nombre de punto de acceso esto es como le llaman el apn y aquí podemos ver aquí ya tenemos uno vitel y acá está la configuración nombre vitel apn vitel mcc 716 m nc 15 y ahí puede ver amigos toda la configuración este apn y como le dijimos esto se instaló automáticamente cuando abrimos ese mensaje de texto con la configuración que nos mandaron si se quiere agregar más apn puede hacerlo apretando la el más pero es suficiente como para que funcione aquí en perú hay una actualización del sistema y esta actualización es la o de ps 27 91 24 23 está cerca el teléfono y vemos que estamos en el parche de seguridad del primero de abril 2018 ok amigos entonces en configuración actualizaciones del sistema hacemos clic y aquí dice buscar nuevas actualizaciones del sistema instala la actualización de seguridad la nueva versión y 10 minutos vamos a instalarlo los teléfonos se va a reiniciar solamente quería enseñarles esto amigos para decirle que una vez desbloqueado ese teléfono esperemos que no se bloquee nuevamente cuando se hacen las actualizaciones se está apagando y va a reiniciarse ahora pero ya vimos que es bastante sencillo bueno amigos y aquí estamos ya con la actualización completa solamente le vamos a dar a aceptar y luego podemos ver que la actualización se ha completado exitosamente vamos a buscar una nueva actualización si es que está disponible y vemos que si la hay amigos esta actualización es la o de p 27 91 1 2 1 vamos a descargarla y esto nos va a demorar más o menos unos 20 minutos y esta actualización obviamente va a mejorar cosas de la cámara y de el funcionamiento general del teléfono y sobre todo la seguridad estas actualizaciones generalmente van guiadas a la seguridad del sistema y acabamos de instalarlo se ha reiniciado y ahora simplemente android está finalizando su actualización vamos a comprobar que a ver si hay más versiones disponibles pero aquí vemos que vamos a buscar nuevas actualizaciones del sistema y vemos que el dispositivo ya está actualizado con la versión el parche de seguridad de agosto 1 enero del 2018 y no hay nada más amigos gracias gracias